Hola, buenos días a todos. Hola, hola, buen día. ¿Qué cuentas? Yo aquí gotas de lluvia. Abril es un mes que llueve, 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 llueve. Ya empezó aquí también. Aquí también ayer llovió y hoy se pronostican lluvias y mañana, y bueno, ya sabes. No quiero todavía hacer buen clima. Estamos hoy con el tema de la zona de confort. He estado oyéndolos y me parece el tema de verdad muy interesante. Hay algo que en cuanto a la zona de confort a mí me llama la atención, y es que a veces las personas se quedan en la zona de confort para agradar a alguien. Es decir, tenemos de repente como que le ve en México que el que destaca o el que sobresale, a veces parece que quiere ser como más que los demás y eso molesta a los que no se esfuerzan por su vida. Por ejemplo, imaginemos una comunidad, ¿no?, en la que todo el tiempo se ha hecho así, grande o pequeña, como tú quieras, y la zona de confort de la comunidad es déjate que las cosas pasen, que a nadie le interese, o sea, da igual lo que la gente haga, o sea, no hay una meta en común, no se organiza. Y de repente alguien quiere salir de esa zona de confort ya no solo individual, sino de la comunidad, y empieza a ser criticado, empieza a ser señalado, incluso ridiculizado, ¿no? Recuerdo que había personas o pequeños grupos, ¿no?, de personas que trataban de limpiar el río, si se acuerdan del río Atoyac. Sí, claro. Y de repente pasó un día, pasó dos, pero no fue algo que se mantuvo. Y sin embargo son cosas que pues están en nuestra zona de confort ya, ¿no? Ser como somos culturalmente, ser como somos socialmente, ya no se diga a nuestras familias que creo que ocurre igual, ¿no? De repente cuando todos lo hacen así y toda la familia está en su zona de confort, ¿para qué si quieres salir de esa zona de confort familiar le cuesta mucho trabajo? Y empieza a ser como el legrito del arroz, ¿no? Realmente criticado, señalado, empieza a decir, bueno, ¿y tú qué te crees mejor que nosotros? ¿O qué te está pasando, no? ¿Por qué estás buscando hacer cosas nuevas? Ya se te subió porque trabajas en un lugar mejor que nosotros, ¿no? Entonces ya no tienes el sentido de la pertenencia al barrio, a la vecindad, a la colonia, ¿no? Exacto. O sea, dejas de ser quien eres porque aparentemente no te gusta y quieres ser mejor. Y ser mejor no es algo malo. El problema es cuando todos quieren que no les cambie su zona de confort. Porque sin duda, o sea, cada persona es un espejo, ¿no? Refleja al otro. Y en la familia, pues eso puede incomodar mucho, ¿no? Hay el abogado, por ejemplo, ¿no? Casi nunca critican a los que estudiamos psicología. Esos no somos mal vistos. Como que no sé por qué no nos envidian, pero el abogado... Son bichos raros. Son bichos raros, como que algo no... Dicen, ay, pobrecita, si está loco, que vaya que se cure. Pero vamos a pensar en el abogado, el doctor, incluso hasta a veces el sacerdote. Hay familias que no están de acuerdo en que un familiar de ellos, primo, sopeino, hijo, lo que fuera, quiera tomar el sacerdocio, ¿no? Como carrera, vamos a decirlo así. Entonces sí hay que pensar en todas aquellas situaciones que también tienen que ver con el individuo. A lo mejor el individuo quiere mejorar, pero si esa mejora es, en realidad, empeorar para los ojos de su familia, probablemente se quede en su zona de confort. ¿Quiénes tienden más a esa zona? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Se puede dividir por género? Híjole, yo creo que el discurso que le dan a los hombres, pues es el de ser exitoso, o el de ser campeón, pues que no puedes, ¿no? Y en las mujeres es como cállate, resignate, no lo intentes, ni el deuda. Eres mujer, no te ocupes y no te salen las matemáticas, eres mujer. Eso es como cosa de hombres. No vas a estudiar la ingeniería, entonces no pasa nada, tú no te aflijas con las matemáticas. Entonces cuando tratamos de trasladar incluso eso a lo personal, o sea, ¿cómo que una mujer no está contenta con su carrera, o con su vida, o con su matrimonio? O sea, ¿cómo está deseando otras cosas? No, no, que se vaya a decorar su casa, que tome de sus cursos de psicología que hay por todos lados, pero a los hombres sí los empujan más al éxito. O sea, ¿quieres decir, Andrea, que los padres llevan a las mujeres a adaptarse por frustración, por castración paterna, a una zona de confort donde no se debe superar? Efectivamente, no nos permite ser, ya me he dado cuenta que estás con sus panelistas los miércoles. No nos permiten ser fálicas, es decir, ser esas personas que ejercen el poder, que deciden, que pueden, que podrán más, igual que un hombre. Eso es algo que normalmente no se le permite a la mujer, porque si la mujer es fálica, entonces ¿qué es el hombre? Madres, qué fuerte, qué fuerte. Ese es el punto. Oye, pues Puebla es un medio de caldo de cultivo tremendo, creo, y para eso. Hola, por favor. Eso es realmente la cultura como de Puebla, ¿no? A mí, cuando conozco aquí afuera, por allá de México, a otros paisanos, otras personas, y me doy cuenta que realmente los poblanos estamos muy marcados por la religión y las costumbres. Y la costumbre que muchas veces no se critica, es también parte de la zona de confort. Y la mujer, para su casa, pero no para los negocios, ¿no? Pues a lo mejor sí, ¿no? Oye, pero esa es su realidad. Si yo hablo de mi realidad, las mujeres que me han tocado vivir con ellas, están siempre constante cambio. Veo acá, constante cambio. Las mujeres que nos tocó... Pero es que tiene un guardarropa amplio. No, 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 no. Va adelante. La mujer que me ha tocado vivir, desde mi abuela, desde mi madre. Es lo que yo he vivido. Y lo que me comenta de que es la más puro guardarropa, yo no lo he vivido así. No, pero yo creo que me gusta que es muy elevado en la sociedad poblana. Pero esa es la realidad, en general. La mentalidad de lo que yo dije, es el padre castrador y que frustra a la mujer y la lleva a una zona de confort que ella no quiere, pero que es lo que le tocó vivir, porque es mujer. Eso es tremendo. Con la ilusión de protegerla. Y yo le... Ajá, claro. Ah, claro. Porque todo esto no hago para protegerla. Sí, porque no es para evitarla. Pero, pero espérame, tampoco, tampoco hay que quitar el hecho de que muchas mujeres también buscan ser protegidas. ¡Claro! Está bien. Está bien. Pues yo no sé si te vieron. Y los hombres también buscamos la protección de alguien. Sí, claro. O proteger a alguien. O proteger a alguien. A veces me da la impresión que tanto hombres como mujeres buscan... Hay que proteger a los animales, porque no habrán... Sí, 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 para las mujeres. Pero hay ciertas protecciones de tipo paterno y materno. Porque parece... Algunas mujeres quieren que las cuiden, que las apapachen, que las protejen, y algunas que las mantengan. ¿Qué? Y buscan un papá 2, buscan un papá 2. Y hay hombres que también usan que en desplanche, que en el quise, que en su capapache, que en los consienta. Que en muchos no. Es una mamá, no es una asistenta de casa, ¿no? Pues por eso. Pero yo creo que también hay la reminiscencia de la... De escoger la pareja con el referente del papá y de la mamá. Bueno. Lo que dice Andrea tiene muchísima razón. Sería también a lo mejor como una zona de confort emocional, ¿no? Sí, claro, claro. Yo tengo a mi casa, eso es lo que repito, y es lo que puedo evitar siempre, ¿no? Claro. Muy bien. y a lo mejor no está mal, pero pues tampoco estará tan bien si nunca cambia, ¿no? Bueno, claro, puede haber una relación complementaria donde funcionen muy bien, o sea, funcionen muy bien y viven muy a gusto Pues claro, pues es que muy bien, pues Andrea, muchas gracias nos hablamos la semana próxima con un poco de más tiempo Saludos a todos, hasta luego Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós